Una camioneta roja que de noche se ve negra Con un grande contrabando se vio bajarse la sierra Llegando a la carretera los estaban esperando La orden era de matarlos, quitarles el contrabando Rosita, dicía, silvestre, casi lo vamos logrando Nomás vendemos el polvo y guadios al contrabando El estado de Durango pasaron por Mazatlán Los estaban esperando cerquita de Culiacán Se nos pueden escapar, se oyó una voz que decía Son ochocientos millones que llevan de mercancía A punta de metrallero